A ver, el Senado tiene que resolver el tema, es un tema que está en discusión en el Senado y mañana hay una audiencia que se va a hacer con la OEA, con la Organización de Estados Americanos. Estamos junto a la diputada Karina Banfi, vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, esta jornada va a servir para interiorizarse sobre el proyecto y a la vez también para decirle a los senadores que está este tema pendiente. Sí, principalmente también para sensibilizar a toda la sociedad. Esta es una convocatoria que hace la presidencia de la Cámara de Diputados y conjuntamente con la presidencia de la Cámara de Senadores, en donde la OEA celebra de alguna manera, porque ha dado seguimiento a todo el proceso que ha tenido Argentina en este último tiempo, en donde se logró la media sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública, en donde Argentina debe lograr salir del grupo pequeño de los únicos países en América que no tienen una ley de acceso a la información junto con Venezuela y Bolivia. Entonces, parte del trabajo de mañana es sensibilizar a la comunidad y también destacar el trabajo que se ha hecho en diputados, principalmente para que sea un buen impulso y se le dé sanción definitiva en el Senado. Diputado, ¿por qué va a ser importante esta ley? Yo me imagino, hablamos del tema, recién hablamos de la obra pública. ¿Vamos a poder, los ciudadanos, saber cuánto sale la construcción de una ruta determinada, el arreglo de una ruta determinada? Absolutamente, y no solo eso, sino también saber quiénes han ganado las licitaciones para poder hacerlos, quiénes se han presentado, también los sistemas y los procesos de la rendición de cuentas e incluso cuestiones mucho más cotidianas de la vida de las personas cuando, no sé, por ejemplo, si ya está promulgada una ley como la de la ley del ANSES o del primer empleo y saber sobre políticas públicas con solo meterse a una página web, poder tener toda esa información y si no tener un banner en donde podemos hacer las preguntas y en 15 días el Estado está obligado a responder. Diputado, aprovechando que usted es vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión, le debemos preguntar también cuál es la situación, por lo menos en el Congreso Nacional, respecto a los medios privados que están en crisis. Nos referimos a Radio América, a Tiempo Argentino, a la falta de pago en Radio del Plata, también algo similar ocurre en Radio Rivadavia. ¿Es un tema que el Congreso, que los diputados, pueden llegar a tratar? Nosotros hemos tratado en la Comisión, en el marco de la Comisión, hemos recibido en dos audiencias a los trabajadores, tanto de Radio América como de otros grupos, CN23 y otros grupos que se han visto afectados y también hemos acompañado, venimos acompañándolos en todo el procedimiento que ha tenido, y en hechos lamentables, como por ejemplo el ingreso a las instalaciones de Tiempo Argentino, en donde vimos el desate de la violencia perpetrada sobre un medio de comunicación de parte de un supuesto dueño que no pudo demostrar el modo en que adquirió esa compañía y fue apartado por el ENACOM y hoy está en un proceso de normalización. ¿Apuntaría a la investigación justamente de quienes han sido designados como dueños y quienes fueron los ex dueños propietarios de las emisoras y del diario? Sí, por supuesto, y hay causas penales que están persiguiendo justamente para que no solo rindan cuenta, sino también que expliquen cómo obtuvieron y cómo también dejaron y produjeron este vaciamiento a partir del 10 de diciembre. ¿Spolsky? Spolsky ha sido citado, lo he citado junto con otros diputados de Cambiemos a la Comisión, está en manos de la decisión del presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Ramón Carlotto, y bueno, aprovecho también para ver cuándo lo podemos citar, ya que por ejemplo hoy nos enteramos que tiene 25 entradas a Olivos, Spolsky durante el gobierno anterior, así que sería importante también que pueda acudir al Congreso para dar explicaciones de qué es lo que ha pasado con la gente que ha trabajado para él en los medios que él era director. Bueno, diputada, para cerrar, confirmamos, reconfirmamos el horario mañana de la audiencia con la OEA? 9.30 en el Congreso de la Nación, va a participar no solo la OEA, sino también Cancillería, y dándole un marco principalmente en el reconocimiento del derecho humano del acceso a la información pública. Todos los argentinos y todas las personas que vivimos en el territorio argentino tienen derecho a conocer qué es lo que se hace con la plata de nuestros impuestos. Diputada Karina Banfi, gracias. Gracias. Hacemos una nueva pausa, no se vayan, ya volvemos.